Pues amigos, vamos a continuar, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Y lo hemos dicho, guerra total entre Junts y el Partido Socialista. Guerra total después de la espantada de ayer. Junts, de nuevo, amenaza al gobierno, amigos, dejarle caer. Si no acepta una amnistía integral, hay atención inmediata. Vamos a escucharle luego a Turul. Hombre, es que, a ver, si nosotros al final no hay una ley de amnistía, porque es una ley de amnistía que puede hacer aguas por todas partes, es una ley de amnistía que al día siguiente de aprobarse, vemos que hay detenciones, más exiliados, etc. Vamos a buscar una cosa, un redactado, que sea compatible con lo que nosotros proponemos, defendemos y acordamos de una ley integral. Y que para todos la palabra integral no se entiende y de aplicación inmediata. Bueno, esto es lo que dicen, básicamente, una ley integral, es una ley de amnistía donde ponga el nombre de Puigdemont para que quede amnistiado directamente. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Frank Simón. Buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, Jesús Ángel. Un placer estar aquí con vosotros. Usted siempre ha sido de los que decía que este gobierno no iba a durar un año. Después de ver el espectáculo dantesco de ayer, cómo Junts de nuevo humillaba, de nuevo le arrastraba de los pelos a Sánchez y le llevaba de un lado para otro. Cómo la bronca terrible que ha recibido Bolaños y Cerdá, que su cabeza están a punto, como digo, cuelgan de un hilo, donde Sánchez se vio directamente desbordado por los acontecimientos. Viendo lo que pasa en Europa, ¿usted cree que se van a acelerar los tiempos de la caída del gobierno del sátrapa? Bueno, hoy, Jesús Ángel, es un gran día porque es la demostración palpable de lo que hemos venido diciendo y explicándole a todo el mundo durante mucho tiempo, que es que el sátrapa loco de Sánchez le queda diez minutos, como aquel que dice. Cuando me rompe diez minutos, sabes que siempre he mantenido que iba a haber elecciones este año porque es insostenible gobernar cuando le prometes de todo a todo el mundo, no hay de todo para todo el mundo y hay gente que opina de maneras diferentes. En este caso, es obvio que Junts no va a poder conseguir lo que quiere. Yo lo que no me esperaba es que fuera tan rápido, ¿verdad? Pero bueno, es una alegría para mí y creo que para España y los españoles pensar que el presidente Sánchez va a caer más rápido de lo que se esperaba. O sea, hay que decir, ahora mismo tiene encima en contra de Junts. Lo que le está pidiendo Junts no puede dárselo, o sea, es imposible. Como bien te he oído decir en la editorial, pues la Unión Europea está encima y no lo va a poder hacer. Pide cosas evidentemente imposibles. Evidentemente imposibles. Luego vienen las elecciones de Galicia, luego viene una gran valla que van a ser las elecciones en Vascongadas y para terminar tienen los presupuestos. O sea, el cóctel es explosivo y desde luego, visto lo visto, la presión de Junts va a hacer mucha mella y mucha pupa en el Partido Socialista porque el desgaste es brutal, el desgaste salvaje. ¡Gracias!